Nos dice la Alahá que la persona no puede saludar a su compañero antes de la tefilá. Primero le saluda a Dios y después ya puedo pasar a saludar a toda la gente que me rodea. Pero dice la Gemara que eso es siempre y cuando el mashkim le pitjó. Él se adelanta a ir especialmente a la casa de su amigo para saludarlo. Pero si es que me lo encontré en la calle, a la mitad del camino, en ese caso, sí se puede saludar. Que no le diga shalom, porque shalom es uno de los nombres de Dios y no es apropiado mencionar el nombre de Hashem antes de la tefilá, sino que le diga buenos días o como aquí muchos dicen, tzafrata va. Eso sirve para recordar que aún no he rezado, estoy antes de la tefilá y no puedo alargar mi plática antes de rezarle a Hashem. Entonces cuando uno llega al templo y se encontró con su amigo, lo puede saludar. Pero si ya se sentó en su lugar y ahorita quiere ir especialmente al lugar de su amigo para saludarlo, en ese caso, aunque hay muchos mefarchim que permiten, en ese caso es mejor evitar que le haga únicamente una seña con la mano como saludo. Pero si es de que su amigo ya se acercó con él para saludarlo, en ese caso, seguro se le puede regresar el saludo.